Vamos a continuar, vamos a continuar aquí hermanos, aquí tirando unas rancheritas aquí, así es que vamos a estar complaciendo a todos los hermanos nicaragüenses que se encuentran en la lucha, ánimo mi gente Viva la democracia, viva los hermanos azul y blanco, así de que ánimo mi gente, hay que ponerle, hay que ponerle salsita a la comida, bendiciones, saludos a todos esos actos convocados, a todos esos campesinos, saludos mis hermanos, y un paso atrás, abajo la dictadura Ahí me disculpan que estoy con, todavía estoy con todo, pero, ahí vamos, ahí vamos, saludos a todos esos hermanos de Managua, la capital de Nicaragua, saludos a todos los de Corinto, Corinto, Chinandega, Etelí, a todos los hermanos del departamento de Madrid, bendiciones, saludos Ni un paso atrás, bajo la dictadura, hombre, no hay que bajar la guardia, saludos a todos los hermanos que, aquí estamos poniendo rola a mi hermano, saludos Ah, ya dijimos, ya dijimos, ya dijimos, que el dictador no nos va a chico palar Me acuerdo cuando andaba allá por Nicaragua, tirándome unos vergazos ahí a de re, de ron plata Ahora ya no vamos a tomar ro plata, vamos a hacer nuestra propia chicha, bruja, mejor, porque no le queremos comprar a Carlos Pela Saludos Saludos a todos los hermanos que se están conectando Saludos a Francisco Villalobos, saludos Francisco, saludos a mi hermano William Machado, bendiciones, saludos Lechuga, lechuga, lechuguita, bendiciones, saludos mi hermano, ánimo, abajo la dictadura, ni un paso atrás Que yo a Nicaragua Libre, ya se imaginan cuando estemos celebrando la victoria de Nicaragua, papá ¡Ajúa! Hasta amanecer, hasta que el cuerpo aguante Para la trompa de cachimba Eso está bueno hermano, sí, claro que sí Hay que ponerle ánimo a la lucha señores A Daniel Ortega no le gusta que estemos animados, ya saben Le mandamos un saludo a todos los campesinos de la zona norte, la zona sur de Nicaragua Allá por la zona canalera, a todos los matagalpinos, saludos a todos los campesinos de los planes de Vilán El Coahu, el Huileque y la Li, saludos Así hermano, de que hay que estar pues con la moral en alta, no Vamos a buscarle, vamos a buscarle otra roleta ahí Para que los pongan a miente Señores, saludos a todos los hermanos actoconvocados de todo Nicaragua Porque actoconvocados están en todo Nicaragua, todos esos tranqueros Así es Cali ¡Ajúa! Vivan las mujeres nicaragüenses, vivan las mujeres azul y blanco Saludos a nuestra hermana María Solí, bendiciones, saludos Con Cususa, un traguito de Cususa por ahí hermano Ahora le vamos a quitar el negocio a Carlos Pela por Piricuaco Saludos a todos los hermanos del CUA, de la zona, de toda la zona allí La zona cafetalera del Cerro de Quilambé, Laguna Verde Allá por la zona de Matagalpa, saludos a los hermanos matagalpinos La zona de Yaró, Tinta Verde, Cañón Sucio Allá por donde estábamos con la Jorge Salazar 3 Saludos a todos esos comandos de la libertad Todos esos comandos paladines de la libertad, bendiciones Regresamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Deberos entendernos ya Va a ser una tregua y quizá Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces que el amor es cierto Volver Bueno, señores, vamos a buscar una rola que me gustaba a mí ¿Verdad? Que me gustaba, ¿verdad? Y si ustedes quieren pedir su rolita, pues me avisan, ¿verdad? Esa canción me gustaba mucho, déjenme ver Saludos a todos los que se están conectando Bueno, yo sé que Daniel Ortega Bueno, a decir Daniel Ortega Todos estos maes se me desplazaron ¿Y ahora cómo le hago, pues? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Ni el Chapulín Colorado Así es de que vamos a Vamos a estar conectados Yo me acuerdo que cuando andaba allá por Nicaragua Nos tirábamos unas rolotas que no es jugando Con unos tequilazos Bueno, yo tomaba Cususa La primera tomada que tiré Yo me la tiré con chicha Con chicha Con chichita de maíz y piñeta Qué rico Bendiciones a todos los hermanos que se encuentran Allá En la zona de Masaya Monimbó Granada Arriba Tola San Juan del Sur Viva Nicaragua Libre Vamos a estar Hay que animar la lucha Porque El régimen va a decir No, los Los vandálicos ya no suenan Y suena Que va a ser Saludos Saludos a todos los hermanos Alto convocados Campesinos Estudiante Médicos A esas amas de casa Bendiciones que están echando las tortillitas Para el desayuno Para el almuerzo Con la sopa Bendiciones Ahí estamos mi hermano Ali Échese su cachimbazo Para la cruda hermano Saludos Saludos a todos esos hermanos Que están en pie de lucha Hasta derrocar la tinería Saludos Trampa ilusionado Saludos a todos esos hermanos Nicaragüenses Que se encuentran listos Para derrocar al tirano Daniel Ortega Pues está jodido Pues tienen que tomar escondido Se andan escondiendo de todo el mundo Y todavía después de eso Todavía después de eso Pues Andan asediando Nos gusta ver a la gente feliz Es que saludos A todos los hermanos En California Miami San Francisco Allá nuestro hermano Puyo Fuente Allá por Por Orange California Nueva York Los Ángeles Nevada Allá por Miami Florida Por donde se encuentra Milton Saludos Lechuga Lechuguin Bendiciones Échese su cachimbazo Hay que alegrar el ambiente Hay que alegrar el ambiente No hay que ahuevarse Continuamos siempre firme Siempre firme Continuamos siempre firme Las chamucas están clavados En que van a mantener El poder a huevos Se están arriesgando No hombre Ya es tiempo Ya es tiempo Ya es tiempo Ya es mucho tiempo Sangrando al pueblo Así que nosotros estamos Los azules y blancos Tirándonos un par de rolas Y vamos a continuar Y vamos a continuar En esta lucha Bendiciones A todos los hermanos Que se encuentran En pie de lucha Saludos A nuestra hermana María Romy Bendiciones A Doris González Saludos Ánimo mi gente Hay que cuidarse Hay que cuidarse Para el COVID Hay que tirarse Un par de cachimbazos Con limón Bien tiradito Pelá un vergazo No es que se me van a emborrachar Señores Porque es bueno Tirándose una sopita De mondongo Que tentación Ya vieron Que barbaridad Para la cruda Para todos los hermanos Que amanecieron crudas Vamos a tener que hacer Un programa De animación Para los crudos Así que ánimo A todos esos hermanos Azul y blanco Que se encuentran En pie de lucha Señores Ánimo mi gente Yo me acuerdo Cuando en Nicaragua Pues los días sábados Los días domingos Te ibas a la Antes A tirarte tus traguitos A tirarte tus sopitas De mondongo Tu sopa de cola Y las tortillitas Echadas a mano Que rico ¿Verdad? Frescón Y detrás Y ve el cachimbazo Así que saludo A todos esos hermanos Que se encuentran En la lucha Azul y blanco No nos demoralicemos Continuemos Continuemos Que esta es una batalla Muy grande La que tenemos Así que Debemos de mantener De Como decir Como mantener Animado Por varios ángulos A nuestra lucha Así que saludo Una sopilota Una sopilota Dice Claro que si Una sopilota Hermano Que bárbaro Así es de que Bueno Déjenme buscar otra Por aquí Déjenme buscar otra Porque como cuando Hacemos los audios Los audios Ya ves que cuando Hacemos los audios Como no tenemos Derecho de actor Nos fulminan Así es de que Vamos a Vamos a ver Hay una rola Que yo sé Que a ustedes Les gusta A todos los que Se tiran Su guapirolazo Pero si Quieres escribir Esas Que inspiran Méspedes Que forjan Conhecciones Y Emails Que Que Hacen El Job De Tienes Que Tienes Que Tienes Que Que Tienes Saludos Bendiciones Bendiciones A todos Los hermanos Que se Encuentran Bueno Estamos Alegrando El ambiente Porque Aquí No se Rinde Nadie No se Rinde Nadie Aquí Nosotros Vamos a Continuar Hasta que El cuerpo Aguante Señores Se jodió Ortega Así que Saludos A todos Los altos Convocados A todos Los azules Blancos A todos Los hermanos Nicaragüenses Que se Encuentran En contra De la Dictadura Abajo La Dictadura Muerte A la Chamuca Saludos Hay que Presionar Hay que Seguir Presionando Señores Para Derrocar A los Criminales Que han Asesinado Los Nicaragüenses Así que Saludos Un fuerte Abrazo A todos Los Nicaragüenses Que se Encuentran En diferentes Partes De Nicaragua Centro América Latino América Y El Hundo Hasta Suecia Saludos A nuestros Hermanos Que se Encuentran En Suecia En Brasil Ecuador En Perú Saludos A los Que Están En La Zona De Nueva York También Washington D.C. A todos Los hermanos De Minnesota A los Hermanos Comandos De La Libertad Que se Encuentran En Minnesota Wisconsin Saludos 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 A todos Los hermanos Que hoy A la Transmisión Que Dios Los bendiga Y estamos En contacto Señores No se Me Agüeven No se Me Agüeven Saludos A todos Los hermanos Que Dios Me Lo Ven